Consigidos en el coque de abuelo, solamelo, todo vacila, si te derrozo, te derrozo, a ti te saco, vacila, te tempo, vacila, bro, cuíste, mi hijo, que hago rapeando, lo pido. Ya lo he dicho, ya lo que había pasado, improvisación, esto es como si uno puede, es conmigo, contentación, solamente ella es el hijo, ni el peta y adopción, solamente pide bendición, da gracias por tu creación. Yo gracias por mi creación, porque soy el que te crea, te creo porque estabas todo unido como panquea, te golpeo con la rima, pa' que de una vez lo crea, yo he creado tu sistema, aquí te enfermas con ordea. Si tú no eres amigo, eres una navaja de doble filo, y en el bombo y caja, amigo, yo te doy castigo, es algo que a veces de este loco yo me sigo, siempre tenemos un ignorante también a mi hijo. Habla de navaja, pero Gabo en el bombo y caja lo elimina, habla de navaja, pero nunca se la afina, mira que lo voy a matar con todita esta rima, el cayerro me mata, te lo juro que el hierro termina, el hierro termina, afina. Lo que pasa, men, es que ahorita no combina, yo pensaba que me iba a lanzar el viento de otra rima, ya me di cuenta pa' el palio que la maldad de tu se origina. No, no se origina, se origina, son los besos malditos, se origina, que te des tuyo fácil como un palacito. Pedro navaja, pa' que lo sepas carajito, Pedro navaja, navaja y bombo con su porrito, coño, bombo con su porrito. Esto es 아이�istro que es envidia, al final por decir crisis, así se alivia, pero ya quieres hacerlo, las cosas no se concilia, porque al final con el font no te reconcilia. No me reconcilio, si me reconcilio con el font y con el amor, con la vida, con el hardcore, con mi Dios, con el Gran Señorapatra, yo soy tu ejecutor, tu trastornador, tú lo picas con muccillo y pillo que también es contenedor. Ay, este se quiere de eso porque quiere copearse el norte, no creo que algo pionyo esté boyo aquí aporte, y no creo tampoco que lo confronte, claro, se reconcilia con las novias de Vicente antes del transporte. No, no, antes del transporte, no te has equivocado No te paso, perdí el chamo, según te lo maricón Una chama del Vicente, si se la había cuadrado Tanto así que la había tardado en llegarte la situación La situación, pero igualito, contigo no me rebajo Eres un estúpido, tú eres un carabajo Claro, eres un pedófilo, carajita es tu trabajo El loco esperaba la jerita y quedó cuadrada abajo No la esperaba dos cuadras abajo, te doy pa' abajo Por eso es que me fajo, raseando en el Vesta, yo te agasajo Entiende, carajito, que te cuesta cuadrar Mujeres con las cuales sentan un amor y un puerto que no Estamos en Belén, acá el micro estáis, él no sabría Él tiene una novia, él quiere la compañía Solamente le dedica todo el tiempo y el día El loco decía que ya ven que se iba y a esperar la panadería Pero esperar la quiero Ya, 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 ya va, ya va Coño, que yo esperar la quiero, la esperaba panadería Y él está estirada por los panaderos, pero ya va Algo que yo espero, coño, no voy a mencionarla Pero en la cardenal quintero Ya, ya, ya va Tú no luchaste porque eres un bachaquero Eso te la respondo pa' que sepas de primero Yo luché y defendí la oposición como un guerrero Y tú te quedaste solo allí en la cara de los cineros Pero vacila que por eso te agarran así deforme Algo que no puedes porque ahorita el mal informe Lo que pasa es que a lo mejor con tu uniforme Pero este es peor, no protestar para él, estar conforme Para estar conforme no, yo no soy conformista Yo soy una tinta que te hace los versos improvisados Si dices una guayna que tenés uniforme la transformista Te habías transformado en un homosexual conceptualizado No hables homosexual, ahorita lo hablamos de penetración Eso es de inteligencia, solo fue de prohibición Algo que no puedes hacer, sigue, si tú eres la contentación Sigue con otros vetas, causar eso te da emoción Lo que pasa es que no hice algo, no lo comprendo No puedes conmigo, ahorita no me vendo Solamente vas a dar que ahorita yo lo atendo No se están cubriendo los tragos, maldito, no te ofendo Uy, tú me has ofendido, pero tú me ofendes de la manera Y que estás con miedo, porque ya no estás con miedo Porque ya no es miedo, pero me presionas en la zona Me estás diciendo que yo me había parado Eso es un vetas que me ha mal informado Yo se burla de los tragos, lo que pasa es que no lo saca Y si hablo de tu beba nunca hubieras terminado Uy, tú me has terminado Y yo de las uñas ni que hubiese comenzado Uy, tú me dios los actores contestados Y yo no hablo de las mujeres, como que estás sin tragos Coño, pero así la tinta ya relata y te sigan siempre Ella no está en la pasarela, no lo prepasa Si los romperos te han roto de pelo, si yo loco Tu historia se convierte en mi novela Cien años de soledad Yo le respondo, yo le voy a hacer papá Si le hablas de la jeva en la que yo me cuadraría No me meto contigo ni con ver maniconería Ya va, ¿quién es la acompañante? Tu amiguito constante Eso no es la redundante Quien es tirarse la de los grabiles Lo que dice esa nota no tendría nada de labia Te lo digo amigo, pienso no tiene una rima sabia Solamente te lo digo, sería estrafalaria Y si, hasta numeral, claro, el niño rabia Uy, el niño rabia, soy rabioso Pero ya va, hago siempre lo destroza Tengo rimas que se vienen con mi ñoza No se lo voy a mí, tú Shakira la rabiosa Chá, si la verdad no te lo han nombrado Yo como Shakira, tú, si claro o al lado Es un mi papillo que yo te he contestado La verdadero, pero con todas las jevas ando emperrado No, con las jevas ando emperrado Yo se sento que me gustan a mi ni que yo todavía enamorado Eso es lo que me gusta a mí de pana, que yo le he cuadrado Hablo mucho de Shakira, mi chorista tan picado Pero pura niña pequeña ni de trenitares Yo creo más mucho que ese lío es precolado A usted le gusta irse a la doce para el pantatito De hecho que pueda la pura niña es normal No puedo curar niña es infernal Porque esa es la que está conmigo y impresora sentimentada Si me cuadro una chama que tiene mucho premilitar La tuya se lo voy a estudiar, la manera de fumar La manera de fumar, igualito, el mismo modo Porque estamos claros que los culpones yo no me lo puedo Lo que pasa es que yo no sé todo Pero tú te gusta chamita que ni le lleva el periodo No le lleva el periodo, y ese no es tu problema Si yo cuadro una chama y en la cama llevo nena Si están burdas de Lolita, si están rica, un de buenas Me te fuma demasiado, pero acá tiene un enfisema Coño, tengo un enfisema, pero tú eres peor Que te invienta la yema y eso te quema No le des a su mente, la carajita buena Lo que pasa es que tú eres no te metes en relaciones ajenas No me meto en relaciones ajenas Ya va, esa vaina no es buena Esta se meten en relaciones tan ajenas Que luego le saca temas como grupo y se juntan a la buena Si yo hablo de eso man, ahorita mejor razonas Porque yo creo que tus mentes bonitas convulsionas Si me cuadro una chama, si me cuadro una persona No se la presento a esto, porque de una me traicionas Ay, no, 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 no Eres como un fuga que este tiempo ya son caos Habla de los buenas, locos y de la traición Y en su carácter tiene un hueco más grande que el corazón Juego más grande que el corazón Pero pa' la tracción, no, perdón, una perjudación ¿Cuál es eso, men? Es la llamación Que pico el cuero echa muerte El cuero echa muerte Ya va, una vaina que yo le rimara Que este siempre me la saca en cara Que si cuadro revita, que si cuadro la cuchara Que si le tuviera novia, se lo juro, ni lanzara A mojones, se lo juro, ni lanzara Y si tuviera novia y me escucha mapeando, seguro mi me para Entonces no puede, pero ahorita se compara Y si tiene novia, como la de esta, se te vuelve rara Se me vuelve rara Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Pero va, una vainilla, escúchate arriba con una puta sencilla Se mete todo el tiempo con la niña Y si se mete con ella, puto, le cae más piña ¡Ooooh! Pero que piña le gusta, pero que a la niña Santo quito le damos a la leche y ya la campilla Se gusta a la niña, pero que a la niña es amarilla Pero que a la niña es amarilla, papá Coño, que la que no se lo voy a confesar a mi niña Amarilla lo sube porque tiene enfermedad Y dale patalecha, maldito, ganador de cereja ¡Ooooh! Yo le digo este, la tuna del pimparro Y la chiquera de la pesada como guayaparro Yo paro traída con papilla, pico, olor de cigarros Bueno, se ha equivocado Cuantas carajitas que ya no habían fumado En estos días con la chamba, cada burda lo ha chancado Y como que se estaba raro, justo lo ha chancado Porque ahorita lo que dice que el reto se pasaba Yo no sé si a los mejores locos de una no acordaba Me dice la chamita que de una de cuadrada El que no fuma se cagaba y le dice Estoy enchabada Las veces que no hay enchabada Porque llega como este vestido, pico, pico, y sus caradas Y la chamba, son de una de cuadradas Que no se desgastaba, que no se desgastaba Yo no me di, que te doy la tocada No me decolido, coloqué, con la asada Y yo me discutí, con lo que ella me nombraba Se cabelló y se desazaba, que como me violaba No, yo no sabía, que como no me violaba Esa es la mentira, el romero se desgastaba No se desgastaba, ni que como lo que no era Pico, y yo como tico, porque siempre él chillaba Yo le cojo un mojito, que siempre había chillado Pero ahorita no existe la madre con que me acusaba Solamente que mi respuesta sería la cachetada Y no hay un rincón, que es un piosa No, eso no es una cachetada, así no me ha golpeado No le tanto ahora si no me estás lo convencionado Este caralito blanético ya nombrado Ya llorado más y con los pantalones ha roto el chavo TIEMPO Se me ha roto el chavo, pero ese es como el chavo porque dice NO SAO